cómo están amigos de youtube aquí está su amiga Solani como siempre traiéndole conseguitos para que su vida sea más fácil en el día de hoy les voy a presentar cómo hacer varios caseres cuando usted tiene que ir a trabajar con rendir el tiempo miren yo estoy cocinando yo puse yo sazone esta carne la tenía frizada verdad sazonada de pollo y yo la tenía frizada verdad y la le congelé verdad y la leche salsa verdad ya tenía todos los sazones leche salsa la puse a hervir y simplemente pues yo hago aquí el arroz verdad está lavadito cojo un colador de esto verdad y lo cuelo a ver si me pueden ver ven y entonces yo lo cuelo verdad para que no se va a quedar o no se tape el despegado ya verdad y simplemente usted lo echa aquí ya verdad entonces viene aquí lo echa a la paila no se si me ven lo que es difícil hacer un video uno mismo y entonces menea prueba un poquito verdad a ver está bien de estar entonces pues simplemente lo deja ahí un rato verdad que hierva después cuando se le gata el agua usted lo tapa y le pone papel de aluminio verdad y le pone la tapa y lo voltea le dura 20 minutos más después lo voltea del otro lado y le baja el fuego a 3 o a 2 y medio y ya está verdad entonces mientras usted va cocinando verdad pues mire ya yo lavé recogí la ropa verdad la tengo ahí dobladita y entonces yo voy a planchar miren voy a planchar tengo la ya la plancha calientica verdad a lo que está la la comida entonces miren yo la ve la ve a mano porque la secadora está dañada y estas son las que yo voy a planchar también entonces ustedes hacen varios caceres a la misma vez al mismo tiempo cuido mis perros verdad los perros de mi hijo son un nieto mío ya echaron ahí es no y entonces pues ahora yo voy a planchar y así usted rinde el día antes de irse a trabajar un besito va simplemente sazón en la carne limpie la tele de cuero lo que ustedes quieran le echan su sazón o la frisa y al otro día es más fácil para hacer un locrio de pollo cuídense hasta la próxima baba gracias